Música Hola amigos de Al Máximo, los saluda su sabidor Jesús Sánchez Les doy la más cordial bienvenida a este programa de revista Que tiene la firme intención de que conozcan más a fondo los deportes Y también a sus principales protagonistas Desde los niños que van empezando la actividad física Hasta las personas de la tercera edad Y también a sus representantes de Jalisco Que ponen muy en alto el nombre de México con sus resultados, marcas Y sobre todo medallas en eventos de carácter internacional Arrancamos el programa con un deporte que es bastante practicado en Jalisco Sobre todo en la zona de los saltos Que ya es costumbre el poder captar muchos talentos en esta región Pero los charros de Jalisco en el béisbol Se han concretado también no solo en el primer equipo Sino también en la captación de talentos Desde las categorías más pequeñas Sobre todo 11 o 12 años Desde ahí ya se hacen eventos nacionales Y se cuenta con la participación de los charritos en esta actividad Platicamos con el coach de picheo Del conjunto de los charros de Jalisco Con Pablo Ortega Primero cómo está en el picheo Jalisco Cómo están los futuros prospectos Y en qué edad es prudente Que pueda lograr una participación profesional Porque ahora desde los 14, 15 años Ya hacen firmas profesionales con los equipos Sobre todo en grandes ligas Qué tan prudente es esto, ¿no? Pablo Ortega no lo dice Primero agradecerte por los minutos Preguntarte Qué tan importantes son estas categorías Para los equipos profesionales Y sobre todo la formación de jugadores Porque de aquí salen los futuros talentos Que podrían ser en algún momento Parte del equipo charros de Jalisco Sí, no, la verdad Lo acabas de mencionar Es una edad muy importante Son la semilla prácticamente Son la semilla Y sobre todo los managers Que son los papás El tiempo que les toman Para llevarlos Para traerlos a entrenar, a jugar Yo creo que es una edad muy valiosa Y yo creo que aquí en Zapopan En Jalisco, en Guadalajara Hay mucho talento Lo hemos visto Han debutado jugadores Nativos, ¿verdad? A grandes ligas Y muchos jugadores Que han estado Que están ahorita todavía En la actualidad De Liga Mexicana Hablamos de las edades Como pitchers En el caso específico ¿Cuál es la edad más importante? Te lo pregunto Porque prácticamente Estamos hablando 11, 12 años A los 13, 14 años Ya están firmando su contrato Ya sea con equipos O con grandes ligas O con equipos de Liga Mexicana ¿Qué tan importante es para los pitchers El saber a qué edad Se puede dar un mejor desarrollo O si ya desde esta edad Es importante también esa parte Sobre todo para el pitcher Bueno Desde los 5 años Los niños ya quieren estar pichando Tienen sus ídolos Ya sea Liga Mexicana O en grandes ligas Ya quieren estar Arriba de la loma Se sienten Como si fueran ellos ¿Verdad? Yo creo que Ellos todavía A los 12 años Todavía están en desarrollo 13 años Todavía están en desarrollo 14 A los 15 años Ya empiezan a A madurar ¿Verdad? Es muy importante No desgastarlos Sí, cierto Hay visorías ¿Verdad? De equipos de Liga Mexicana De grandes ligas Que ya a los 12 años Ya se empiezan a ver Interesados Para mí Pensar Todavía les falta ¿Verdad? Están muy chicos Todavía son unos niños Prácticamente ¿Verdad? Yo creo que La edad adecuada 15, 16 años Es cuando ya Tienen La madurez Para poderlos Ya ver Qué tanto Van a desarrollar Más adelante ¿Verdad? Y sobre todo Que siempre Les hemos dicho Que se preparen Bien Que es muy importante El correr ¿Verdad? El alimentarse bien Principalmente La combinación Que tienen que llevar A esta edad El hacer el deporte Junto con la escuela Yo creo que Esa es la combinación Perfecta Que tienen ahorita Los muchachos Les ayuda A desarrollarse Con más facilidad ¿Existiría este riesgo De alguna lesión Por la corta edad Y meterlos ya A mayor nivel Al alto rendimiento A lo que se da En las categorías menores En la participación Ya con una firma De un equipo profesional Si no O sea Si firmas ahorita A un muchacho A un niño Prácticamente De 12 años 13 años Un equipo profesional Están cometiendo Un gravísimo error ¿Por qué? Porque todavía No desarrollan Sus huesos Todavía están tiernos Todavía no Se les pueden tener Malformaciones Prácticamente O sea Todavía no No es la edad Adecuada Por eso es un proceso Este De desarrollo De las edades ¿Verdad? De las categorías Donde están compitiendo Como te comenté Ahorita O sea Ya para una edad De 15 años 16 años Ya crees Una edad Este adecuada Para tenerlos Para tenerlos Pensados en firmar En el picheo ¿Cómo está Jalisco? O sea ¿Qué tan fuerte es? Y en México ¿Cómo está el desarrollo? Venimos de una participación Histórica en el béisbol A nivel internacional Pero en los prospectos En el futuro ¿Cómo está México Y Jalisco En esa parte también? Sobre todo Que es muy importante Para el béisbol Que es el picheo Bueno Jalisco siempre ha sido Un semillero De muy buenos brazos Está Castellanos Que debutó El año pasado Antepasado También en Grandes Ligas Ahorita está Creo que está En Grandes Ligas Y por mencionarte Uno de ellos ¿Verdad? México siempre ha sido Semillero ¿Verdad? De muy buenos brazos Más que Jugadores de posición Yo creo que Aquí Tanto en Guadalajara Jalisco Como en el interior Del país Siempre se ha caracterizado Que tiene muy buenos brazos ¿Beneficia o perjudica Este parque? Y hay que decirlo Como es Para muchos Beneficia Para otros Perjudica Por la situación Por todo lo que hay En torno a este parque ¿Cómo se trabaja En este parque De pelota Para ser fuerte Ya el picheo Independientemente De este renglón infantil Ya el picheo Del primer equipo Del equipo importante De Cháveres de Jalisco Para el verano Para el invierno Bueno Jalisco Estamos A 1800 metros Es alto En los lugares altos Se entiende Que huela mucho La pelota Le agregamos Al pasto sintético Que corre más Por abajo También O sea Si es un parque Complicado Pero si tú Te lo metes Al parque A la cabeza Te va a afectar Te va a afectar Mucho más O sea No puedes estar Pensando No puedes estar Jugando en contra Del campo Cuando tienes que Enfrentarte A un bateador Mucha gente Podría decir Bueno Para ser pitcher Ocupas velocidad En el brazo Pero son Me imagino Otras cosas Lo que se ve O se analiza Para estos futuros prospectos Y para ser parte De algún equipo profesional ¿Qué se necesita? ¿Qué se ve? ¿Qué se analiza? Para contemplar A una primera firma O ver si el chico Tiene talento o no Para todos los niños Y padres de familia Que están siguiendo el programa Y para que se den cuenta También De cómo hacer esa parte Bueno Lo acabas de mencionar Es muy importante La velocidad La velocidad Prácticamente Es lo que Llama la atención ¿Verdad? A primera instancia Después con los picheos rompientes Ya sea que tengan Una buena curva Un buen cambio Principalmente Que tiren sinker Que es un picheo Que se batea Muchas rolas Y que es un picheo Muy adaptable Para este tipo De campus ¿Verdad? O a lugares Altos Donde se batea Mucha rola Yo creo que Eso es lo Primordial Para todo esto Estamos de regreso Al máximo Agradecerles Por el favor De su preferencia A través de las pantallas De UDGTV Canal 44 Pongan una pausa Todo lo que estén haciendo En sus hogares Respiren Bajen los niveles De estrés Y ansiedad Y sobre todo Hay que hacer ejercicio Para que puedan Colocar su tapete Donde quieran En cualquier parte De su casa Puede ser Junto al comedor Puede ser Junto a la cochera Junto a la sala O inclusive O un costado O un costado De la cama Pero poder hacer Una cultura deportiva Para todos En casa Vamos con la cápsula De yoga Que nos preparó Adriana Que nos ayudará También a trabajar Porque normalmente También apoya No solamente A conocer nuestro cuerpo Y a bajar el estrés Sino que también Nos ayuda Con molestias En articulaciones Que se nos pueden presentar En nuestro día a día O en la cuestión Laboral En una mala postura Y que nos ayuda Adriana Que nos preparó En esta ocasión Vamos con ella Nuevamente estamos En ejercicio Para la salud Las cápsulas Dos anteriores Donde estamos Hablando de terapia Para el área Lumbar En una fase aguda Donde estás Viendo mucho dolor Recuerda Que antes De los ejercicios Lo más recomendable Es que Metas Una Almohadilla De semillas A un horno De microondas Dos minutos Y se calienta Lo suficiente Para después Calentar tu área Lumbar Y ayudarle A relajar Las primeras Dos cápsulas Tomamos el material De la cobija Que nos iba a ayudar Para relajar Hoy Subimos el nivel De la cobija A la pelota Estamos hablando Como de unos Siete centímetros De altura La pelota No tiene Por qué Ser una pelota De gel O no tiene Por qué Costarte mucho Suficiente Esta es una pelota Que quieras comprar En la papelería Que quizá Va a tener Un poquito Un tamaño más grande Lo único Que tienes que hacer Es sacarle El aire Para que también Sea una pelotita Que me permita Un poquito Más de flexibilidad Y de manejo Ok Esta pelota Va a ser hoy El material Si el problema Del dolor En el área lumbar Está ocasionando Dolor en glúteos Es muy Constante Que eso suceda Vas a empezar Con la pelota A ponerla En cualquiera De los dos glúteos No se poncha No te preocupes Y ahí Te vas a subir Con las piernas En flexión Las piernas En flexión Nos van a ayudar A quitar presión En la pelota O a ponerle presión Conforme vayamos Sintiendo un poquito Más de alivio Y ahí Voy a hacer Un masajito Haciendo Circulitos Sobre la pelota Uno Dos Tres Y con la ayuda De mis piernas Me voy a llevar La pelota Hacia el sacro O sea La última extensión De tu columna Y luego Hacia la cadera Hacia el sacro Hacia la cadera Regreso al centro Y giro mi pelota Giro mi cuerpo Al otro lado Y hago el mismo Movimiento Lo que vamos a hacer Y lo que estamos haciendo Es manipulando El músculo De tal forma Que lo enseñemos A relajarse Porque ha perdido La facultad De hacerlo Por si solo Por eso está Contacturado Regreso Después de eso Me bajo De la pelota Y ahí Me acuesto Sobre ella La altura De la pelota Me va a ayudar Otra vez A cambiar El trayecto De las fibras musculares Fíjate bien Lo que estoy haciendo Hay una curvatura Muy prolongada Sobre el área lumbar Voy a llevar Voy a llevar Mi ombligo A la pelota Y eso va a hacer Que esa porción De mi cuerpo Está haciendo Una presión Sobre el balón Y empiezo A balancear Mi cuerpo De un lado al otro Eso Acuérdate Siempre Tratar de Coordinar La respiración Con los movimientos Por eso Los movimientos Tienen que ser Muy lentos Inhala Exhala Inhala Exhala En la siguiente Voy a sacar Mi pelota Y la voy a llevar A mi dorsal ancho Es este músculo Esta porción Del músculo Que está Entre mis costillas Y pelvis En la parte anterior Y ahí Aprieto Levantando un poquito Mis pompis Y ahí Masajeo Uno Dos Imagínate Si hay un dolor fuerte Ese masaje Va a ser Realmente terapéutico Va a doler Quizá Pero yo te voy a dar Un secreto Ese dolor Se va a quitar Solamente Si lo controlas Y lo sacas A través de la respiración Un día Un alumno Me preguntó Como era eso Cuando duela Más Inhala Cuando duela En la exhalación Sueltas Aunque duela Un poquito Estás reeducando Al músculo A relajarse Y se resiste Porque un músculo Está diseñado También para proteger Entonces Él está haciendo Su chamba Sabe que hay Una porción Lastimada Y está Tratando de apretarlo Para protegerlo Pero tú Tienes que tratarlo Con mucho cuidado Y decirle No pasa nada Mira Relájate Esto lo vamos a hacer Juntos Después de la relajación Tendremos que fortalecer Para que no estés Contrayéndolo siempre Y relajas Haces el mismo movimiento Pero del otro lado Te subes a la pelotita En el dorsal derecho Y ahí haces movimientos Estamos también Cerca del área De los riñones Entonces es una forma También de estimular La irrigación sanguínea La irrigación nutricional En esa área Para que todo funcione Bien Relajas Subes la pelotita La vamos a poner Entre el Entre el esternón Y el diafragma Fíjate Donde está puenteando Mi columna Y ahí Llevo mi ombligo Al tapete Llevo el ombligo Al cielo Llevo el ombligo Al tapete Levanto mi cabeza Y se van a activar Los músculos Del abdomen Regreso despacito Extiendo mis brazos Inhala profundo Cuando extiendas Y vuelves a apretar Llevas la pelota De un lado al otro Jugando Explorando Quizá yo te puedo decir Aquí Muévela aquí Muévela allá Pero tú en casa Empiezas a descubrir Que tu cuerpo Tiene más de una contractura Y la tengas que Reducar Para dar relajación Bajos brazos Levanto mi cabecita Cuando levanto mi cabecita Pongo en tensión Mi músculo Para que entre La pelota más fuerte Y ahí Camino un poquito Hacia abajo Para poner la pelota Atrás De mis De mis pechos O de mi pectoral La pelota Está en área Torácica Y eso va a ser Muy bueno Para trabajar Postura Lleva los hombros Hacia el tapete Y activa La espalda alta Activa Las escápulas Regresas Al centro Adelante Atrás Adelante Inhala Exhala Inhala Profundo Vuelve a levantar Tu cara Lleva el ombligo Al tapete Lleva la barbilla Adentro Contrae abdomen Regresas Inhalas Y expandes Los brazos Atrás Largos Largos Y ahí Fíjate Balancea tus brazos Acortando uno Y extendiendo el otro Uno Dos Tres Eso está Moviendo la pelota Sobre tu espalda Alta Regresas Despacito Al centro Llevas la pelota Hacia la escápula O la paleta Derecha O el trapecio Porción del trapecio Derecho Y ahí Mueve el hombro Muevelo 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 Cambiamos de lado Y movemos Por el otro lado Eso Y como el tiempo Se acaba Te pido de favor Que en casa Explores cervicales Y una vez que pones Tu cabecita En la pelota Muevas tu cuellito La pelota Se va a encargar De con su material Agarrar el cuello Y moverlo Para que se termine De relajar No te pierdas La última cápsula De esta trayectoria Donde estamos tratando El área lumbar Gracias Estamos de vuelta En Al Máximo Seguimos platicando De béisbol Y parte fundamental Del desarrollo De los futuros prospectos A peloteros A pitchers En toda la actividad De béisbol Es el Iseo Villarreal Que lo ha hecho También en la rama femenil Y en varonil Parte fundamental También de la captación De talentos De los charros De Jalisco A muy temprana edad Y hablamos con él De cómo se desarrolla Sobre todo La categoría 12 11 o 12 años Que estará participando Ya El día de mañana En un evento nacional En el que buscan El título Representando a Jalisco Y sobre todo Para poder acercar ya A esa vida profesional A lo que son estos pequeños Charritos Y pequeños peloteros Para el futuro No solamente del estado Sino también Del béisbol mexicano Bueno ¿Cómo está esa parte De las academias El Iseo Y sobre todo El objetivo Para estos niños El día de hoy Bueno mira Parte de las academias Con charros Es un programa Que tenemos Con el gobierno estatal Pero en esta ocasión Lo que estamos viendo aquí Es la categoría 11 o 12 años Que va a participar En el torneo infantil De la liga Arco mexicana El pacífico Estos niños Que tú estás viendo Bueno Ellos están en diferentes Ligas infantiles De aquí del estado De Jalisco Y bueno Hoy Después de hacer Algunos tryouts Algunos selectivos Y después de un arduo trabajo Y la verdad La dificultad Por la calidad Que tienen Los diferentes niños Hemos ya seleccionado A los 16 Que nos acompañarán Hacia Obregón Sonora ¿Qué tan difícil fue El poder elegirlos Y de qué manera Se dio también Esa parte de los tryouts Fue uno Fueron más ¿Cómo se dio Esa parte de selección Para poder conformar Esta selección Mira Pues no es tan fácil Porque existe calidad Cada liga Manda a sus mejores jugadores Entonces pues todos Queremos que estén Todos los niños Que vienen Desafortunadamente Solamente son 16 Se le hicieron Todas las pruebas Para poder Para poder revisarlos A ellos Como son Las 30 y 60 Yardas Corridos a primera Su acción de brazo Potencia de brazo Y como tú los ves Vemos Muy buenos físicos Para la edad Que ellos tienen Que en un futuro Los vamos a ver Los vamos a ver A ellos ya Firmados en algún equipo Ojalá ya sea En charros de Jalisco Ahorita estamos viendo A los dos A los dos equipos El que está uniformado Es el charrito Del año pasado Que fue subcampeón En la liga Arco mexicano El pacífico Y estos son los nuevos Que nos van a representar Este año En la parte precisamente De selección Y hablamos Son categorías 11-12 Es fundamental Ya en estas categorías El definir A qué pelotero A qué pitcher Puede ser parte De un equipo profesional Ya se puede ver Desde estas categorías El liceo Porque al final Las firmas Se dan desde los 14 15 años Inclusive hasta los 13 Ya se han dado casos Es una categoría Importante para determinar Me imagino Esa parte Si puede ser profesional Fíjate que Que ahorita Los empezamos a ver Tanto definir Como si van a tener La velocidad Pero ahí es donde Está el ojo Del escabo De ver la proyección Que pueda tener Algún jugador Para que en un futuro Pero también Nos hemos llevado Sorpresas Que tú los ves 11-12 años No desarrollan Pero los 14-15 años Se están desarrollando Muy fuerte Y bueno Eso es lo que Lo que vemos nosotros Para poder tener Alguien en nuestro equipo Profesional ¿Qué tan fuerte Qué tan importante Es este torneo De la Liga Del Pacífico Que ya es una tradición Que se organiza Este certamen Pues es muy importante Tan es así Porque pues todas Las organizaciones De la Liga Del Pacífico Llevan a su Equipo Está Los venaditos Tomateritos Mayitos O sea Naranjeritos El año pasado Nos tocó jugar La final contra Naranjeros Y el campeón Va a la serie Del Caribe Infantil El año pasado Fue en Panamá Este año Va a ser en Colombia Entonces Pues es lo que Buscamos todos Más allá De ir a hacer El Caribe Ser campeones También Porque Desde ahí Empieza la energía Positiva Para el equipo Mayor Cuando empiezas A hacer Hacer grandes Cosas Con los chicos En lo grande Reprecute Una gran oportunidad Para estos niños Y para su futuro Si bien lo dices Falta todavía Muchos años Para que se pueda ver Si puede jugar O no profesional Pero ya son muchos Por lo menos Los reflectores En esta parte Del torneo Primera Liga Del Pacífico Posteriormente Ir a un torneo De serie del Caribe Es también Generarles carácter A estos niños En el sentido De ya competencia De estar presente En este tipo De eventos Que generan Muchas situaciones Positivas para ellos Independientemente Si son profesionales O no El tener ese contacto También en todos Estos torneos Fíjate que si Jesús Lo que pasa es que De niño todos soñamos Con pisar un campo De béisbol O un campo de fútbol O el deporte Que tú quieras Nos sentamos en la grada Si nuestro sueño Es cuando poder estar ahí Bueno Hoy la Liga Arco Mexicano El Pacífico Y el Club Charro de Jalisco En nuestra situación Le cumplimos ese sueño A los niños De estar entrenando En el estadio profesional De estar Con parte Del staff De coacheo Del equipo profesional Como Pablo Ortega Que es el coordinador De picheo De la organización Charro de Jalisco Leonardo Sánchez Que es el trainer Del equipo Tu servidor Que está en la gerencia deportiva Y en las academias Entonces Nosotros tratamos De darles Un poquito De lo mucho Que ellos merecen Estamos de regreso En el máximo Termina la participación De los Juegos Olímpicos Ya hace algunas semanas Pero ahora Inicia la participación Del deporte adaptado Tanto con los Juegos Paralímpicos Como también Con la participación De los paranacionales Conade Que se realizarán En el mes de septiembre Y platicamos Con una entrenadora Que es parte fundamental Del parapowerlifting En Jalisco Y sobre todo Que tiene Un camino importante Para muchos atletas Con la participación De este levantamiento De pesos adaptado Hablamos de Mayra Hernández Entrenadora Precisamente De Jesús Castillo Que estará compitiendo En próximos días En los Juegos Paralímpicos Y hablamos con ella De otro aspecto El aspecto también De las futuras generaciones Los atletas Que van iniciando Su participación Y que esperan Lograr un resultado positivo Para la actividad De estos paranacionales De esta magna justa Para Jalisco Y sobre todo Ratificar el título Que se ha consolidado Como campeones En el país En el deporte adaptado Si la verdad Es complicado Es Se tenía pensado Que los paranacionales Iban a ser en junio Que se iban a combinar Con los nacionales Conade Después en agosto Y ahora hasta septiembre A partir del 18 En teoría Ya está esa fecha Sin embargo Todavía no tenemos Un calendario específico De que disciplina inicia En teoría Vamos a iniciar Nosotros Va a iniciar El powerlifting Pero Pues eso es en teoría O sea No hay algo oficial Que te diga Realmente Creo que es algo Importante Y fundamental De que tengamos Ya unas fechas Establecidas En qué eventos Vamos a participar Cuando va a ser El estatal Cuando van a ser Regionales Si es que hay O cuando va a ser Los nacionales Tener eventos Preparatorios A la competencia Todo eso es fundamental Para que el atleta Siga desarrollándose Y siga Pues elevando Su rendimiento Nosotros No podemos trabajar A ciegas Sigues cargando Al atleta Sigues Ahora le voy a aumentar Le voy a poner Un mesociclo más Ahora voy a descargarlos Ahora voy a hacer Diferentes cosas Para que el atleta Pueda llegar En buena forma deportiva Entonces si es indispensable Nosotros por ejemplo A nivel internacional Ya tenemos Un ciclo paralímpico Y desde que inicia El ciclo Ya sabes A qué fechas Debes de Debes de prepararte Qué eventos En qué país va a ser O sea Ya los preparas Y ya sabes En dónde vas a trabajar Pero a nivel nacional Todavía no hay No es Y creo que en eso Se debe de trabajar Creo que Conade tiene Un trabajo Muy fuerte En esa parte Y que debe De seguir trabajando Con ello La verdad es un reto Pues iniciar Creo que debemos De dejar a Jalisco En lo más alto Iniciar bien Cumplir con el pronóstico Que se viene planteando Entonces Si es un reto Realmente vamos confiados En lo que tenemos No dejando a un lado A los otros estados Creo que los demás Están trabajando Pero confiamos también En lo que nosotros Estamos realizando Y en todo el control Que se viene Pues haciendo Con todo el equipo Y el trabajo En CODE Jalisco No, por supuesto Creo que Pues desde el material Deportivo Los implementos Que no se tienen allá Si acaso A lo mejor Hay uno o dos bancos Para ellos Pero de ahí en fuera Ya no se tiene más Entonces Creo que viene De esa parte Desde que tenemos A lo mejor Nosotros Jalisco Que prestar el material De llevar barras Como el año pasado También se prestó Pero al final No llegó a tiempo Entonces Si, si es Complejo Esa parte Y creo que Pues si puede afectar Pero independientemente De eso Creo que los chicos Ya están conscientes De eso Yo ya se los hice saber E independientemente De la circunstancia En la que cada uno Este Debe de sacar El resultado Si, nosotros Bueno, el pronóstico De Jalisco Son 16 medallas de oro De 16 a 18 Aproximadamente Queremos superar Lo del año pasado Lo que se realizó Tenemos un grupo De 22 atletas Que van La verdad Es histórico Todo ese número De atletas Y ese compromiso Que tienen los chicos Y pues vamos Vamos a ir muy bien Sí, es complejo Y más porque No existen Más personas Interesadas No que nosotros No queramos ir Y capacitar a la gente Sino que no Todas las personas Quieren entrarle Al deporte adaptado Desde ahí Nosotros O lo que hemos Estado realizando Es asistir A municipios Por ejemplo Agualulco de Mercado Teochitlán En donde Ya el presidente Municipal De Teochitlán Tiene ahí Un equipo Exclusivo Para esos atletas De ahí Se han Reclutado más Entonces uno va Habla con ellos Dice Ah pues mira Si tengo Para darte Este banco Pero pues tú Te debes de comprometer A seguir sacando Yo te ofrezco Capacitación Lo que tú necesites Pero si Ocupamos Sacar gente Nosotros tenemos Tenemos que ir A los municipios A estar Pues tratando De que la gente Se involucre un poquito Más en el deporte adaptado No en todos Lo logramos Pero bueno Al final Hay más chicos De seis municipios Perdón Aproximadamente Y pues ahí Ellos vienen Aquí a Guadalajara A concentrarse Y aquí ya es Donde nosotros Los entrenamos Realmente Nos gustaría Que los municipios Se involucraran Más en esta parte Y que realmente Se comprometieran A seguir apoyando A los atletas Así como el ejemplo De Tuchitlán De Jamay Que incluso Los traen aquí Pero que mejor Que ya sin Estarse moviendo Tanto Que sea todo Descentralizado Pues puedan seguir Trabajando los chicos Si el incremento Ha aumentado Allá Son más atletas Aquí en En Jalisco Levantando pesas O en el Para powerlifting Sin embargo Si nos enfrentamos A esa realidad En donde Incluso desde los padres Les dicen No es que si Haces pesas Te vas a poner Como hombre O las personas De talla baja No es que te va a hacer Daño levantar O sea No les va a hacer daño Al contrario Los va a seguir Fortaleciendo Las va a hacer Más fuertes Más dinámicas Les va a ayudar Mucho En la forma física Y también en lo emocional Creo que Es una parte Muy importante Pero si nos enfrentamos Con ese tipo de cosas Sin embargo Pues las mismas chicas De aquí Pues ya les van diciendo No mira Que no te hace daño Que al contrario Y que tus brazos Se vuelven más fuertes Entonces Eso no se pierde Incluso en competencias Las chicas Ahí se van bien Maquilladitas Bien peinadas O sea No se pierde Esa parte De ser mujer Entonces creo Que eso Debemos de seguirlo Trabajando Estamos de vuelta En Al Máximo Seguimos hablando De deporte adaptado Y precisamente Del levantamiento De pesas Con otra representante Bastante destacada Y que va también Poco a poco Buscando un camino A nivel internacional Pero viene Ahora su renglón Importante Que serán Los Juegos Paranacionales Con ADE Hablamos de Andrea Alfaro Una destacada Representante De Jalisco Que poco a poco Ha logrado consolidarse Tanto a nivel nacional Como ya también A nivel internacional Ganándose Ese lugar Para representar No solamente Al Estado Sino también a México En diferentes eventos Internacionales Platicamos de cómo Se dio esa parte De inicios Qué objetivos tiene Para corta, mediana Y largo plazo Y sobre todo Cómo está el Parapowerlifting En este momento En la entidad Bueno Tengo tres años Practicando este deporte Mi disciplina Este Pues fue algo muy raro Porque yo iba para Eh Estación Pero por cosas Del destino No sé No se dio Entonces iba yo Por la calle Y me encontré A uno Que es de mis entrenadores Se llama Julio Y él me dijo No pues mira Hay un deporte Que se practica Acá con nosotros Por si gustas venir Este Ven en un viernes Y te hacemos la prueba Pues vine Y ya hice Hice la prueba Y era nada más Simplemente Levantar la barra Y se logró Y ya me dijeron No pues Si te gusta Te puedes quedar Pero ya Que esa era mi decisión Y así fue como Se dio este deporte ¿Qué más te gusta Este deporte Que te ha logrado Mantener No pues en realidad Me ha gustado todo Porque te ayuda A independizarte A romper Como ves Un poco el vínculo Familiar De soltarte Y eres más libre Yo lo veo De esa manera De ser un poquito Más libre ¿La familia Ya te dijo En aquel momento Cuando empezaste Y ahora No pues mi mamá Al principio Me decía No hija Es que como te vas a ir Tú sola Y que bien preocupada Ella Y yo también Para que digo Que no La primera vez Que viajé Hasta lloré Y todo Pero ya después Ya hasta Mi mamá me dice Pues que te vaya bien Sé que vas a buenas manos Y todo Tú concentrada Lo que vas Y ya Ya se hizo Como que una costumbre De viajar ¿Qué ha sido Lo más difícil Me comentaste Esta vida Es en Tlajumulco ¿Qué tan difícil La ha sido Todo lo que explica El entrenamiento Las disciplinas ¿Qué te vas a ir En esa parte? Es muy complicado Porque yo vivo Casi en el centro De Tlajumulco Entonces Si hay un camión Pero ese lo tengo Que tomar En la central nueva Pero es Es muy pesado Es muy pesado Porque tardan Casi tres horas En llegar Entonces Lo que optó Mi papá Trabaja por la central nueva Entonces De aquí Me voy con él Y ahí me espero Y hasta que él salga Sale como hasta las seis y media Siete Y pues ahí me espero Pero es muy complicado Muy complicado ¿Qué tanto crecimiento Se ha dado De Maraforgo Desde que empezaste Hasta ahora Ya empezamos Pues sí No Es muy grande Al principio Uno No cree Hasta dónde puede llegar O lo que puede llegar A realizar Es muy difícil Pero Siendo disciplinados Y con la ayuda De todos Porque en realidad Cada quien aporta Su granito de arena Y nos ayuda Mucho Bueno A lo menos A mí Sí Muchísimo Es un gran crecimiento Grupito Y los profesionales Ha sido puro Puro oro también Sí Porque mira Justamente ahorita Como están en París La gente critica Critica Dice No es que este No le echa ganas O no puede ser Y todo No saben ellos La capacidad O el estrés Que uno lleva Por dentro Y no es fácil Sé que son años De practicar 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 Pero en verdad No es fácil O sea Es muy complicado Pero con disciplina Y todo eso Se puede lograr Nada más Es cuestión De uno también Querer echarle ganas Porque si uno No le echa ganas ¿Cómo? La verdad Todo esto Que ha creado Tanto como Chu Como Mayra Es muy grande Porque como dice Él empezó solo Solo, solo O sea Nada más Era Power Él inició aquí Power en Jalisco Y vean Todo Ya somos Bastantes Las personas Que vamos Y no necesariamente Tienen que ir a Competencias Para saber Que hay alguien más aquí Porque hay más personas Que practican el deporte Pero no tienen el dinero Para viajar Y es muy grande Y es Es de Usé un ejemplo Muy grande Porque Ellos se ve Que le echan ganas A lo que hacen Y pues aquí está el fruto De lo que ellos hacen Es muy complicado Es muy complicado Porque Por ejemplo Hay atletas Que traen lesiones Y todo Y no saben En qué momento Van a decir ¿Sabes qué? Es el siguiente mes Porque se ha pasado Nos dicen ¿Saben qué? Es el siguiente mes Y ni siquiera sabes Si vas a llegar A la marca Porque en nuestro deporte Es por marca Si no das la marca No ganas Entonces es muy complicado El que te diga No Van a ser en esta fecha Lo van No Siempre no Se mueven para acá No Siempre no Y así Es muy difícil Para nosotros Y también para el entrenador Porque no sabe Nada Nada Es muy difícil Es muy difícil Esa parte Muy difícil O sea Yo para mí O sea Jalisco es Lo más bonito Sé que México Pues es el país ¿No? Pero Jalisco Es muy fuerte Porque Si te sientes Con el rigor De no Tienes que darle Tienes que darle Porque al fin de cuentas Es donde vivimos ¿No? Entonces Es muy Muy bonito Representar a Jalisco Pero también Es muy pesado Porque tienes que Sí o sí Dar lo mejor No Sí Desde la primera Porque yo decía Yo no Yo no me veía En un deporte Yo no Yo era nada más La escuela Y se acabó Y hasta que yo entré aquí Y gané mi primera medalla Yo decía No Vamos 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 Cuando gané mi primera medalla Fue muy difícil Porque estaba arriba de peso Entonces Fue muy difícil Y yo dije Saben que yo ya no quiero Ya O sea Yo ya estaba Cansada Y yo dije No Pues ya Después Dije No Pues cómo no Si sentí bonita En la primera Pues vamos a ver Qué pasa En la segunda Y así Hasta que llegué A Colombia Que dije Eso es fruto De todo el proceso Que ha pasado También Sí De hecho Es el pensamiento De todos nosotros Como atletas Es llegar Es llegar a unos olímpicos Y en verdad El apoyo de la familia De amigos Es muy grande Es muy grande Porque ellos me dicen Ay Tienes esta medalla Qué orgullo Esto Y o sea Ellos saben Todo el sacrificio Que uno hace Entonces El ganar la medalla Es decir Ay bueno De tanto sacrificio Bueno Pues aquí está Y eso Es bonito Todo esto Todo esto Lo más Sí Es muy pesado Todo esto Pero todo se puede Todo se puede Sí me veo Sí me veo Pero como les digo Necesita uno De disciplina De todo esto Ahorita estoy en una lesión Pero sé que esto No me va a impedir Este Hacer Y dar la marca Que uno necesita O sea Es uno echarle Muchas ganas Muchas ganas Y yo sé que Pudiera yo estar En esos En esos Puebles Pues ganar la medalla De oro Es lo que Es a lo que uno va Si uno no va Con la mentalidad De ganar Pues no Desde ahí Ya estás perdido Ya depende ya De lo que se ve Ahí en los resultados Pero uno va Siempre con la mentalidad De ganar la medalla Los de Nuevo León Ay no Ellos son bien complicados Pero sí se puede Sí se puede Son bien complicados Pero No Con la mentalidad Siempre Es lo que siempre Es lo fuerte Si no tienes buena mentalidad Te van a pasar Todos 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 Y uno necesita Estar fuerte Para Para también No demostrarles A ellos Porque si no De ahí Se te agarran Y ya Último bloque Estamos de regreso Tenemos todavía Mucho que platicar Con ustedes Y sobre todo Con otra destacada Representante Del deporte adaptado Y de levantamiento De pesas Es Fátima Castellanos Quien ya estuvo Inclusive cerca De poder conseguir Su boleto Para los Juegos Paralímpicos Se quedó a nada De poder alcanzar Esa meta Pero tiene Esa idea En mente El poder conseguir Para la edición De Los Ángeles En el 2028 Su clasificación Hacer historia Para su familia Para ella Y sobre todo Para el Estado El poder conseguir Otra clasificación En este evento Porque al final José de Jesús Castillo Ha sido el representante De Jalisco Que se ha consolidado En esta disciplina Del powerlifting Pero primero Tendrá ya En algunas semanas La actividad De los paranacionales El máximo evento De Jalisco En el deporte adaptado Y nos comparte También los objetivos Que tiene Para este magno evento Pues he logrado Ganar medallas En mundiales Pero en juvenil Y ahora Paso a mayor De hecho Hoy Bueno Vienen los paranacionales Y pues este Es mi último Paranacional Porque ya es Cuando entro A la mayor Bueno En ese momento Se siente Como el coraje El sentimiento Porque pues Estar cerca Y de la noche A la mañana Y yo No No vas Este No alcanzaste Y es como de ¿Es en serio? O sea Te Te desmotivas Pero después Te vuelves a motivar Porque vienen más O sea No es el único Evento Que va a haber Para el siguiente año Este Vienen más Y pues te puedes preparar Pues más Seguir mejorando Este Y pues no No aflojar En los entrenamientos Y pues A darle Siento que sí es Mucho Lo que se ha Lo que se ha dado La verdad Y pues Eso es Una motivación más Para que Para seguir Pes adelante Y no estar Como estancadas En un solo Como espacio ¿No? Revalidades Sí Sí me ha tocado Pero No trato como De concentrarme Mucho en ello O sea Sacar lo mío Sacar lo mío Y pues Seguir adelante O sea A pesar de Quien esté atrás O esté Frente mío Es Seguir 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 Y pues Seguir Echándole ganas Y pues Ser una de las mejores Después de Amalia Porque es una de las Contrincantes que tengo Y es fuerte Y quisiera ser Mejor O muchísimo mejor Que ella No estar Pues Nada más los ánimos Ánimos Y pues Que le siga echando Ganas Y que Mi carrera deportiva Siga Y pues Me quieren ver En un paralímpico A mi corta edad Porque Se comentó En ese entonces Antes de que llegaran Los paralímpicos De este año Que yo estaba Seleccionada Pero Como te comentaba De la noche A la mañana Me dijeron No vas Y es como de ¿Saben qué? Se acabó No voy Y pues Vamos a seguir trabajando ¿No? ¿Qué fue lo que cosió? Estaba A nivel De los Juegos Para Panamericanos Estaba En cuarto lugar Este Ya estaba pisando El tercero Y resulta Que una de las Contrincantes Que es Amalia Empezaje Se sube Y dice Aquí voy Y a mi me baja A cuarto lugar O sea Ya no me hace Que yo suba Porque yo iba Para tercer lugar Y para Tener esa frase Ya no Ya no Se pudo hacer Nada En ese aspecto De Bajarla En ese momento Pero pues Se Se trabajó Este Si me desanimé Como te lo comentaba Me desanimé Demasiado Pero pues Trabajé Estoy trabajando Estoy trabajando Y no me No me he desanimado Porque como te comentaba Sé que vienen Más Juegos Paralímpicos Sé que vienen Juegos Mundiales Para Panamericanos Copas O sea Viene muchísimo Para mí O sea No es para Desanimarme Al contrario Animarme Y pues Seguir adelante ¿No? ¿De qué policía? Si es difícil Porque como lo comentabas Este Te despegas De tu familia Te despegas De tantas cosas Que tú quieres Y por amor al deporte O sea Le metes mucho al deporte Y dices Quiero estar aquí ¿Por qué? Porque quiero ser Alguien más en la vida Quiero A engrandecerme Este Los de mi municipio Me han apoyado mucho Este César Molina Y Claudia Ramírez Les agradezco demasiado Este Por ellos Estoy aquí Y por mi familia Más que nada ¿Cómo hay? Este Se está trabajando Para que Los niños De ahora Pues No se acerquen A lo que son las drogas Y todo eso Y pues Engrandecerlos A un deporte El deporte que sea Este Y pues Sacarlos adelante ¿No? Pues Como te digo O sea Echarle ganas Y creo que Pues no Si estás dentro De un deporte Yo creo que Es enfocarte Al 100% En el deporte Y pues Como dices tú O sea Dejar todo a un lado O sea Lo que son problemas Lo que es Tu familia O sea Todo Todo Este Por un bien tuyo Y por lo que tú quieres lograr ¿No? O sea Y que alguien más Este orgulloso De lo que tú eres Y de lo que siente por ti O sea Si alguien más No se siente orgulloso De lo que tú eres O de lo que Serás en un futuro No hay que hacerle caso Al contrario O sea Demostrarle que puedes Muchas experiencias Este Buenas La verdad Buenas Nunca me imaginé Que iba a dejar Esto O sea Fue Algo Que pues No pega Como Al 100% Pero sí También sí pega Porque ya no Ya no tienes Tan Tanto la competencia De que hay Pues voy a ir Por una medalla de oro Que en mi categoría Pues soy yo la única O sea Yo lo tenía un poquito Más fácil Y ahorita ya no O sea Ya estoy peleando Con las grandes Y digo Y ahora O sea Ya no Ya no es fácil Como lo veía antes Y Ese año En los coronacionales Quisiera Y quiero Echar de ganas Dar buena marca Para las que vienen Detrás de mí Me alcancen O si no Que me arrebasen O sea Quiero dejar Buena Buena marca Para Para quien sigue Atrás de mí Es emoción No es lo mismo Como en internacional Pero Es igual O sea La misma emoción De ver Tus compañeros A ti misma Competir Que te estén Echando porras Y que Estés Estés Cargando esa bandera De aquí de Jalisco Es algo emocionante Y Motivador Más que nada ¿No? Hemos llegado Al final De este Su programa Al máximo Antes de despedirnos Vamos a darle a conocer Nuestras redes sociales Para que estén en contacto En comunicación Con nosotros Nos manden sus mensajitos A través De la cuenta De ex O en facebook Porque es muy importante Su opinión Para que nos compartan Al jugador del barrio Es atleta destacado Que tienen en casa Y que al final Destaca las unidades deportivas Aquí en al máximo Tienen un papel Bastante protagónico Además De que les gustaría Conocer un poco más En las cápsulas De cómo se juega Para que los especialistas Puedan compartírselo Y sea una forma Muy diferente De explicárselo A las futuras generaciones Las diferentes disciplinas deportivas Agradecemos Como siempre Por su preferencia Aquí a través De UDGTV Canal 44 Recuerden Tienen una cita con nosotros Lunes de 7 a 8 de la noche Y los días jueves De 6 de la tarde a 7 Que disfruten De toda la actividad De los deportes De la actividad